No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9 Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este martes 14 de noviembre. Comenzamos con la lectura de titulares. Virginia Sanz se reafirma en su compromiso para trabajar por Buñol y sus ciudadanos. El Ayuntamiento de Chivas se reúne con representantes de los diseminados. La marcha Roncancer recauda en Cheste 1.570 euros. En clave cultural, la artística. Continúa con actos celebrando Santa Cecilia en Buñol este fin de semana. Fin de semana terrorífico en el Cine Palacio con Five Nights at Freddy's. Y en Deportes Cheste coordina los servicios de seguridad y emergencia para el Gran Premio de Motociclismo. Ampliamos ya estas noticias. La Edil Popular y alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, ha manifestado su opinión sobre la polémica creada en estas dos últimas semanas en el plenario buñolense. Decía que no va a darle importancia a temas que no lo tienen. La nueva secretaria general del Ayuntamiento ha sido nombrada dentro de la legalidad y bajo la normativa vigente. Así lo sabían desde el primer día y así lo explicaron. La resolución del nombramiento con carácter retroactivo les daba la razón. En ningún momento admitía Virginia que el nombramiento fuera ilegal, sino todo lo contrario. Según la alcaldesa, lo que quieren los buñoleros es que de una vez comiencen a mejorar los servicios, las infraestructuras, las calles, el patrimonio, los polígonos... En definitiva, que se mire por la gente del pueblo. Virginia, como alcaldesa y vecina de Buñol, aseguraba tener claro por lo que les han elegido y que nadie dude que se iban a dejar la piel para conseguirlo. La oposición critica por no haber aprobado en estas dos semanas puntos muy importantes, como la ordenanza reguladora municipal de uso de la Cueva Turche, la cual se ha redactado por este equipo de gobierno y ha pasado por diferentes niveles técnicos en solo cuatro meses, cuando los partidos de la oposición, que son los que han estado al frente del Ayuntamiento los últimos 44 años, no habían sido capaces de hacer ni un borrador. Este trabajo es lo que de verdad importa a los vecinos de Buñol y en esta línea, asegura Virginia, van a seguir trabajando junto por Buñol, con el que han creado un equipo de trabajo excelente, que en lo único que piensa es en mejorar el pueblo y la vida de los vecinos. Virginia Sanz añadía que los portavoces de la oposición juzgan por su falta de experiencia en política y por los errores que cometen en los plenos, pero ellos, que se jactan de sus años como concejales y políticos experimentados, no admiten sus equivocaciones, con intervenciones donde nombran decretos derogados, con su participación en los plenos sin parar de interrumpir, sin respetar el turno de palabra y sin aportar idea constructiva y positiva alguna. Virginia dice que están aquí porque los buñoleros ya no querían a estos políticos, necesitaban un cambio y les han dado la oportunidad, que nadie dude, de que van a dar el 100% para hacer de nuestro Buñol un pueblo referente como se merece. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Chiva mantenía una nueva reunión con los representantes de los diseminados del término municipal. Tal y como publicaban en tucomarca.com, esta reunión se informaba a los asistentes sobre las actuaciones realizadas hasta el momento en estos núcleos, en especial las relacionadas con la recogida de basura, desbroce, mantenimiento y seguridad. Del mismo modo, se informaba sobre las propuestas sobre las que se está trabajando y la voluntad de mantener reuniones periódicas desde las que ir abordando las soluciones a los numerosos problemas que presentan los diseminados del municipio. A la reunión asistían los representantes de La Incoya, La Mediera, Entre Pinos, Cañada del Charco, Corral de Carmelo, Mira al Campo, Los Felipes, Muela Los Mangas, Polígono 16, 27, Telegrafos, Zona Zapata, Casa Parra y Rincón de Checa. En la mañana del pasado domingo, cerca de un centenar de vecinos de Chester se reunían en la plaza Doctor Cajal para participar en la marcha solidaria 4K Roncancer, unidos bajo el lema Con un Solo Corazón. Antes de que se diera comienzo la prueba, el speaker Francisco Fortea dio la bienvenida a las personas asistentes, puso en valor el circuito Roncancer y desgranó los proyectos a los que se va a destinar la recaudación, que ascendía a 1.570 euros, la venta de dorsales y merchandising y la recogida de donativos. Decía Fortea, este circuito de marchas solidarias es el más grande de Europa, ha recaudado cerca de 370.000 euros y ha contado con la participación de 80.000 personas. Los cuatro proyectos más importantes de 2023 han sido el análisis de leche materna para una posible detección temprana del cáncer de mama, realizado por el Instituto de Oncología del Hospital Valdebron. Las metástasis del cerebro hackean la comunicación entre neuronas produciendo daños cognitivos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Una nueva etapa combinada mejora del cáncer de pulmón en modelos animales de la Universidad de Navarra y, por último, avances para evitar la resistencia en tratamientos de quimioterapia para el cáncer colorectal del Hospital del Mar Research Institute. La presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, Encheste, Ana Bonilla, también aprovechaba para dedicar unas emotivas palabras al movimiento de la lucha contra el cáncer. El fin de esta marcha es compartir un mismo sentimiento de victoria ante el cáncer, el cual debe curarse ya en su totalidad. Todavía hay mucha gente que se marcha sin lograrlo y, aunque los datos demuestran que se está alcanzando un mayor porcentaje de curación, se necesita mucho más. La Asociación contra el Cáncer seguirá su camino hasta que absolutamente todos los tipos de cáncer sean curados. Como dice su lema, todos juntos para todos un solo corazón. El concejal de deportes, Adrián Tarín, también intervenía destacando la importancia de la lucha mental para superar las dificultades, haciendo un simil con la superación del cáncer. Quienes son corredores de maratones, cuando llegan al kilómetro 30, se dicen a sí mismos que son capaces de llegar hasta el final y eso es lo que les da fuerzas para continuar. De la misma forma, en la carrera de la lucha contra la enfermedad, hay que pensar que son capaces de superar ese mudo y que todo se puede conseguir, apuntaba Tarín. Por su parte, el alcalde José Morel hacía hincapié en el compromiso de los chestanos con la Junta Local. Decía, la de hoy es una ocasión inmejorable para mezclar sensibilización, prevención e investigación de la enfermedad con un evento de ocio para todos. Cheste siempre responde a la llamada de la Junta Local y hoy se demuestra una vez más, pasadlo bien y seguid colaborando, manifestaba el alcalde. Tras los discursos, las autoridades y la Junta Local se colocaron en el arco de salida para hacerse una foto con el cheque de la recaudación. El pistoletazo de salida se dio cerca de las 10 de la mañana y, como es habitual en este evento, el buen ambiente fue el protagonista del recorrido, que finalizó nuevamente en la Plaza Doctor Cajal. La prueba contó con la colaboración del Club Atletismo Cheste Fit, Falla Barrio de la Alegría, Peña Taurina, Club de Ajedrez, Club Deportivo Cheste, Cheste Basket Club, Peña Cheste Che y Protección Civil en el cierre y corte de calles. La presidenta de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Cheste también tuvo unas palabras de agradecimiento a todos los agentes implicados en el desarrollo de la prueba. Desde la Junta Local agradecen su inestimable colaboración a la Junta Provincial, que aportaba coordinación y apoyo logístico. También a Sergio y a Miguel al Ayuntamiento, especialmente a Adrián Tarín, concejal de Deportes, David Pujals, concejal de Servicios y al alcalde Policía Local, Protección Civil, a la Brigada y a las asociaciones también le daban su agradecimiento por la labor de control del recorrido que han realizado, así como a Bónica Averduch, porque siempre está en todo, y a Paco Fortea por ser el speaker. Y, por supuesto, gracias a todos por la aportación, por haber acudido a su llamada y haber hecho posible este evento. Sergio Moreno, coordinador de la Asociación de la Zona, también estuvo presente en el evento y agradeció el apoyo del Ayuntamiento en la realización de la prueba. Decía gracias al alcalde por las muchas reuniones en las que nos ha facilitado siempre las cosas, haciendo posible que esta marcha haya discurrido un año más con éxito. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet. Tres V dobles. Tocomarca.com 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 Abrimos página cultural. Durante este mes de noviembre, la Sociedad Musical y Artística de Buñol honrará a la patrona Santa Cecilia con una serie de actos, los que, como no, la música será la protagonista. Continuando con la tradición iniciada hace tan solo dos años, en 2021, este domingo 19 de noviembre, la Banda Sinfónica de los Feos recorrerá Buñol en Pasacalle, recogiendo en sus domicilios a los nuevos integrantes de la agrupación. El desfile comenzará a las 10 y media de la mañana, desfilando tanto por las ventas como por el pueblo, para finalizar en Rosales, inundando de música y emociones nuestra localidad. Y el cine palacio de Buñol vuelve con las proyecciones este fin de semana. En esta ocasión nos trae Five Nights at Freddy's, película basada en la saga de videojuegos homónima, está teniendo muy buenos resultados a nivel mundial. En esta película un hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear's Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean. Se podrá ver el sábado 18, este sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Los dueños, pero los dueños no quieren pasar página. Yo trabajo, tú duermes. Entendido. Dame la mano. Lo único que tienes que hacer es vigilar el monitor. Bienvenido a Freddy Fazbear's, donde la fantasía y la diversión cobran vida. Vale. Tú debes ser el nuevo guardia de seguridad. ¿Puedo ayudarla? ¿Bájate? ¿Ya los has conocido? ¿A quiénes? A ellos. Unos niños desaparecieron en los 80. La policía registró hasta el último rincón. ¿Hola? Pero no los encontraron. Por eso cerraron la pizzería. ¿Y sus fantasmas han poseído unos robots gigantes? Gracias por la información. En realidad son animatrónicos. ¿Qué quieren? Quieren convertirla en uno de ellos. ¡A mí! ¿Cómo los detengo? No, 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 no. Demasiado tarde. ¡Mike! ¡A mí, corre! ¡A mí, corre! ¡No! ¿A dónde? ¿Por qué siempre me tocan los raritos? Hoy un clic. El nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic. El medio digital de la comarca para tu información. Y en el apartado deportivo, el alcalde de Cheste, José Morel, las concejalas Óscar Galdón y concejales María Ángeles Llorente, Brenda Jiménez y David Pujal, los encargados de las áreas de seguridad, sanidad, igualdad y servicios respectivamente, recibían en el salón de plenos del ayuntamiento a representantes de todos los dispositivos implicados en garantizar la seguridad durante los días en los que se celebrará el gran premio de motociclismo. Los próximos 24, 25 y 26 de noviembre. Nos contaban desde Comarcal CUB que a la reunión asistían también la subdelegada del Gobierno de Valencia, Raquel Ibañez Sánchez, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Ángel Javier Montero. El jefe de servicio de planificación de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Jaime Villanueva Tomás y el inspector de la Unidad de Cuerpo Nacional de Policía, Luis Martínez Curto. La jefa provincial de tráfico, Pilar Funes Asensio y la jefa de sección de Levante, Carla Tomás Bosch, director general del circuito Ricardo Tormo Gonzalo Gobert, junto al jefe de seguridad Germán Gómez. Además, participaron también en esta junta el inspector jefe de la Policía Local de Cheste, Daniel González, y representantes de la Jefatura Provincial de Tráfico de la Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil del Centro de Salud de Cheste y Renfe. Durante la reunión, cada uno de los responsables de los dispositivos de seguridad aportaban la información que han considerado oportuna con respecto a su labor durante el desarrollo del Gran Premio. Este es un dispositivo muy consolidado, va a ser prácticamente el mismo que el año pasado, con pequeñas variaciones, explicaba el alcalde. Respecto a los eventos, se va a hacer la recepción a la afición en la Plaza Doctor Cajal. No se va a hacer camping en el Polideportivo Municipal. Los aparcamientos serán los habituales, más uno específico de caravanas en la zona del Polideportivo. El puesto de mando avanzado se situará en el Colegio Anayuch, como en los últimos años. Con respecto a los cambios, solamente hay dos. En primer lugar, como se está en alerta antiterrorista, la policía local sustituirá vallas normales por vallas de tipo New Jersey en los puntos de mayor afluencia. Además, se ha puesto un punto violeta reforzado no en el horario de tarde, sino en el de noche, para evitar que se produzca cualquier incidente. Este punto violeta estará ubicado en la Plaza de la Constitución y el protocolo de actuación se repartirá a todos los bares y comercios de la localidad, dándoles las instrucciones correspondientes para actuar si detectan algún caso de violencia machista. El dispositivo sanitario será el mismo de todos los años. El Centro de Salud y el Hospital de Manises contarán con refuerzo de personal durante viernes y sábado. Protección Civil también repetirá el operativo de otros años, con el mismo protocolo de coordinación con el 112 y el CICU, entre otras tareas. Tal y como destacaba el jefe de la policía local, este cuerpo contará con 70 efectivos. El operativo dará comienzo el viernes a las 5 de la tarde y se prolongará hasta el domingo a las 6 de la tarde. En relación al dispositivo antiterrorista, se va a acortar la avenida Castilla con vallas New Jersey, pero permitiendo que los vehículos de emergencia puedan entrar y salir con facilidad. Las calles de los puestos de venta ambulante y la plaza Doctor Cajal también tendrán vallas de este tipo para evitar el acceso con cualquier tipo de vehículo a estas zonas. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil desplegarán un dispositivo similar al de años anteriores, desarrollando su actuación en el municipio y en el circuito. Ambos cuerpos han hecho hincapié en la prioridad de garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y evitar posibles delitos. La Dirección General de Tráfico mantendrá también el mismo dispositivo llevando a cabo la vigilancia y ordenación en la A3, A7 y AP7, con paneles móviles, cartelería y el resto de medios disponibles, así como a través de las redes sociales, en las que se harán campañas específicas. En este sentido, se ha hecho un especial llamamiento a la concienciación del colectivo motorista por el incremento de las personas fallecidas en lo que va de año con respecto al año pasado. El director del circuito, Gonzalo Gobert, ha mostrado su gratitud a los ayuntamientos de Cheste y Chiva y a la Diputación por la rápida actuación en la adecuación del tramo de la CV 386 de Acceso al Circuito, una de las novedades de esta edición. También ha destacado que este año puede aumentar la afluencia de público porque el sábado hay una carrera sprint. Por su parte, Renfe informaba de que mantendrá la ampliación de horarios ofertada en otras ediciones del Mundial, con paradas en el circuit sábado y domingo, pero que no podrá hacerlo viernes a causa de las obras que impedirán la circulación de trenes con destino a Cheste. Sobre la limpieza viaria, el ayuntamiento también ha contemplado un dispositivo especial para evitar los perjuicios a la población en la medida de lo posible. A partir del viernes 24 de noviembre, según la afluencia de tráfico, en coordinación con el subsector de tráfico de la Guardia Civil, se procederá a restringir el acceso a los turismos por el itinerario principal, dejando así la CV 378 solo de acceso para motocicletas, servicios sanitarios de urgencia y emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad y personal que acredite que accede por motivos de trabajo o residencia. El sábado 25 de noviembre se montará el mismo dispositivo de tráfico, no obstante, el horario de corte al tráfico de turismo por la carretera CV 378 puede variar según necesidades del momento. Por último, el domingo 26 se dejarán libres los accesos a la población, especialmente una vez finalizado el Gran Premio, para facilitar la salida de los aficionados. Desde la Guardia Civil se explicaba que comprobarán el DNI u otra documentación que acredite que una persona es residente en Cheste cuando el acceso esté saturado, recordando la importancia de llevar las acreditaciones correspondientes para agilizar la labor de control de accesos. Desde el Ayuntamiento se ha propuesto hacer acreditaciones a las personas trabajadoras de los negocios del núcleo urbano. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Como siempre, gracias a Conrado Ortado. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Uñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos, ayer la máxima de 25. A primera hora de la mañana la humedad también trae el 74% y el viento de 45 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy, martes del 14 de noviembre, todo apunta a que tendremos cielos con novosidad variable. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, subirán. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 14 grados hemos tenido a Buñol, 10 a Sierra Cabrera, Parque Eólico y Siete Aguas, 15 a Macastre, Echiva y Cheste, 18 a Calicanto, 16 a Turis y Godieta y 13 grados positivos a Loriguilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos, ayer la máxima de 25. A primeras horas del matí la humedad también trae el 74% y el viento de 45 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy, martes del 14 de noviembre, todo apunta a que tendremos cielos con novosidad variable y las temperaturas tan máximas como mínimas, las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, 14 grados hemos tenido a Buñol, 10 a Sierra Cabrera, Parque Eólico y Siete Aguas, 15 a Macastre, Echiva y Cheste, 18 a Calicanto, 16 a Turis y Godieta y 13 grados positivos a Loriguilla y Reba. Y de momento es todo desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día y fin de semana. ¡Gracias! Hasta aquí el informativo de hoy. Recordamos que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines. Como siempre, gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!